Pero muchas de las discusiones que en el 76 se hacen en el impuesto de Urbá también estaban antes de la guerra civil y Darío se ha encargado de que aparezca. La primera es un sindicato de clase y es un sindicato para la charla. Eso estaba entonces y eso está en el punto de vista del sindicato. La clase y nación, cómo se pueden hacer sin que sean antagónicas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que es posible y la mejor expresión de que eso es posible es que la exista. Nosotros, siendo de clase, que la es Arrechale y decidimos ser Arrechale siendo sindicato. Es una forma absolutamente clara de hacer y conjugar las dos cosas. Porque él, al tomar su opción de clase, decide defender unos intereses que son los intereses de la clase trabajadora. En el libro de Darío, en relación a esta materia, teniendo en cuenta el nacimiento del sindicato, unido a la doctrina social de la Iglesia, con unos componentes mundialistas, etc. Pero, a partir del Congreso de la Victoria del año 23, se ve cómo cobra muchísimo peso la organización, la proletarización del sindicato, y cómo toma mucho peso la lucha, cómo toma peso la huelga, y cómo toma peso el carácter de clase de la organización. Segunda de las características que habría que resaltar, la relación de la situación sindical. Visto con el tiempo, nosotros ahora, el peso lo tenemos completamente superado. Desde que en el año 76 se establece la incompatibilidad absoluta de cargos políticos y sindicales, es un sindicato que no tiene organización política que le diga por dónde tiene que ir. Nosotros podemos acertar o no acertar, pero la represión del sindicato empieza y termina en nuestra casa. Y eso es un gran valor, nosotros en estos momentos estamos haciendo referencia muchas veces a la importancia que tiene la autonomía sindical, a la importancia que tiene la no subordinación. En aquel tiempo, en relación a un sindicato que nace del PNUV, se empiezan a producir asileras presiones dentro del sindicato, dentro del inconveniente, que empezaba a hacer caso a lo que el partido pudiera determinar. No es algo original que se disputa en los años 70, sino que entonces, sobre esa referencia, también se plantea. Y el tercero de los elementos es el tema organizativo. El tema organizativo, pues porque nosotros estamos en una acertura que luego me voy a detener un poco en calificarla, decimos cómo vemos las cosas ahora, pero él, Darío, utiliza un término de evolución sindicalista. Y en aquel día la evolución sindicalista, básicamente le llama a que el sindicato tenía unas estructuras que parecían indiscutibles, que eran un fruto de represiones anteriores, que prácticamente la invencia le llevaba a que no cuestionaras cómo estabas haciendo las cosas, y después de ese congreso, el sindicato cambia su estructura para hacerse reflejo de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. La sociedad cambia, entonces, y ahora, el sindicato era un instrumento que tenía que dar servicio a unos determinados intereses y cambia su estructura administrativa para hacer eso. ¿Cómo te interpelan los cambios que se producen en la sociedad para que tú adaptes la organización a lo que, sin cambiar los intereses que defiendes, cómo te interpelas para cambiar la organización y adaptarla a lo que te va a hacer?